Muy bien, 7 y 12 de la mañana. Hay un nuevo proceso planteado contra el Estado peruano ante el CIADI, que es el organismo internacional que define justamente controversias en el ámbito empresarial. Es una entidad o un tribunal, diríamos así, de carácter internacional. Esta vez por la posesión de los terrenos en la playa de la Herradura que adquirió la familia Levy. Está justamente aquí en nuestros estudios el señor Jack Levy para explicarnos en qué consiste este caso. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo Israel? Cuéntenos, por favor, o hagamos una recapitulación acerca de este caso. ¿Cuándo se inició este conflicto entre el Estado peruano y su familia? Bueno, a nosotros se nos vendió en licitación pública en el año 1994 estos terrenos. Pagamos una suma importante para aquel entonces, cash, a la Municipalidad de Chorríos. Posteriormente se desconocieron los contratos, pero no se volvió el dinero. Y entramos en juicios, en arbitrajes, hasta que finalmente en el año 2007 conseguimos todos los permisos del INC 35 CIRAS, certificados de inexistencia de restos arqueológicos, que son los únicos permisos que da el Instituto Nacional de Cultura, y posteriormente registramos, conseguimos las licencias de urbanización y construcción simultánea, y fueron registradas en los registros públicos. Sin embargo, a los días que ya habíamos hecho la urbanización, íbamos a comenzar todo el proceso de construcción, de venta, Alan García vino con una historia, que ahí habían peleado algunas batallas, etcétera, etcétera, delante de todo el país, y nos sorprendimos tremendamente. Hicimos una consulta a la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, que dice que puede afirmar a la luz de los documentos o partes de guerra oficiales que los terrenos adquiridos al Estado peruano por la empresa Gremsicel y que se adjuntan en un plano demarcado en líneas azules no constituyen escenario de esta heroica resistencia, no debiendo ser considerados dichos terrenos como patrimonio histórico-cultural de la nación, en vista de que en dichos lugares no se desarrollaron las acciones principales de la batalla de San Juan. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, ¿cuál es la superficie de los terrenos adquiridos? Son 200 hectáreas. Ya, entonces, para el gobierno, ¿esa zona es intangible? Para el gobierno, las laderas, o sea, las partes bajas, que no llegan ni creo a la cota 60, a la altura 60, que está muy distante de lo que se llama el morro, porque todo el rato se habla del morro. Nosotros tenemos la parte baja, ¿no?, que en cualquier diccionario es claro. Y la misma palabra lo dice, el morro solar. Nosotros no tenemos nada que hacer con el morro solar. Sin embargo, nuestros terrenos, con una impresionante mentira más de Alan García, porque esto es una mentira, ¿no?, que está refutando la misma dirección de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, que se retiró del polígono de tiro por no haber ninguna batalla. A ver, en el tema del proceso propiamente dicho, para ir resumiendo, ¿en qué estado está? O sea, ¿tengo entendido que ya se admitió o todavía? No, ya se admitió. Ya le han informado al Perú que comienza un arbitraje. Y con tremenda mentira, Alan García, que parece verdaderamente irresponsable que exista una mitomanía de esa naturaleza contra los documentos de historia del ejército peruano, tremendo mitómano, está poniendo al Perú en una posición increíblemente irresponsable. Y más aún, por ser presidente del Perú, tiene el atrevimiento de pretender que pueda hacer lo que sea contra la ley. A ver, ya, eso sí, su posición me ha quedado clara en ese sentido, pero... ¿Claro que un presidente no puede hacer lo que le da la gana? Dígame, hablo del proceso propiamente dicho. Ya se admitió la demanda, ¿cuánto tiempo va a demandarla misma? O sea, ¿cuánto va a durar este proceso en el... Bueno, si estamos hablando de un tema como he visto otros, puede demorar dos años. Y verdaderamente está dejando un regalo impresionante, o sea, un verdadero problema al próximo gobierno. Pero no me cabe ninguna duda que la responsabilidad que pone con mentiras, inapropiadamente, ilegalmente, una autoridad... Yo espero que en el Perú comiencen a tomar una posición. ¿Cómo dicen cuando juran? Que Dios y la patria lo demanden. Bien, que Dios y la patria lo demanden. Ojalá que en una oportunidad como esta, Dios y la patria lo demanden, porque acá definitivamente hay una mentira. ¿Cuánto es el monto por el cual ha sustentado su demanda ante el CIA de usted? O la familia, mejor dicho. Bueno, yo le digo que los estudios, que daños, son por una suma que verdaderamente me parecería no pertinente siquiera mencionarlo, pero no es que tenga nada que esconder. Muy bien. ¿Las audiencias propiamente dichas, cuándo se inician? Vamos a entrar en un proceso de... ¿Me entiendo que es una fase oral? No, primero la fase inicial es designar a árbitros. No sé si realmente, en un caso tan absurdo, el Perú va a entrar en un proceso de esta naturaleza cuando nosotros lo que estamos solicitando hace ya bastantes meses es una conciliación. Simplemente, ¿por qué vamos a exponer al Perú a una situación tan grave? Aprovecho la oportunidad... Sí, en concreto. Claro que sí, para informar que está entrando en imprenta un libro que escribí para contar mentiras como esta contra la Comisión del Ejército de Historia del Perú, también, un libro que se titula El Robo al Banco Nuevo Mundo, la verdad sobre la persecución a la familia Levy, y que dice, ¿es posible robarse un banco en el Perú y ocultar las pruebas por una década? ¿Quiénes fueron y son estos poderosos para quienes el dinero lo es todo y la ley no existe? ¿Dónde quedaron los cientos de millones de dólares de una liquidación que, de aparecer, podría generar una hecatombe en el sistema financiero nacional? Muy bien. Muchas gracias por su presencia y vamos a ver cómo se desarrolla este proceso internacional. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Pausa comercial y retornamos.